El día de hoy probaremos estas máquinas Iron Man contra Odalis Empiezo yo, ¿verdad? Sí ¿Qué tengo que hacer? No sé Cualquiera es hermosa Cualquiera Cualquiera no Sí, 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 sí Afne contra Iron Man ¿Pero para qué se pica aquí? Ah, para agarrar Para agarrar, sí Vamos, hermana Esa garra no podrá contra ti La agarra Eso, 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 eso Es una estafa Otro más Ok ¿Qué más? Eh, no ibas a poner otro más Pues es niña chiquita, pero está bueno Sigue mi hermana, ¿eh? Sigo yo Es de pingüina, no se nos vasca Digo, pato, no se nos... Es una estafa Esa es una estafa Muñelocos Te vamos a quemar Cancelado Cancelado Los voy a quemar Sí, sí Sí ¿Tenemos que poner ese... ¿Amarillo? Sí, el amarillo Empieza Daphne Con esa música Hasta te dan ganas de bailar Vamos, hermana Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué más? ¿Qué más?